Si hay un vehículo que está teniendo bastante repercusión en los mercados es el petróleo. Y para hablar de este activo se encuentra con nosotros Joaquín Robles, analista de XTB. ¿Qué tal? Encantado de recibirle una vez más aquí en este espacio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comentaba que el petróleo está teniendo bastante efecto en los mercados. En la renta variable hemos visto cómo ha afectado. Y sobre todo ese nivel de máximos de los últimos tres años ha tenido bastante repercusiones. Y bastantes comentarios tanto de analistas como de agentes del mercado. Entonces quería preguntarle cuáles son las causas en definitiva de este aumento del precio del petróleo. Bueno hemos visto ya por primera vez desde 2014 subir el petróleo por encima de esa barrera de los 80 dólares por barril. Y quizá este último repunte responde más primero a que están bajando los inventarios. Que era uno de los grandes objetivos de la OPEP por debajo de esa media de cinco años. Y luego también por la salida de Donald Trump de manera unilateral del acuerdo que tenían con Irán. Eso lo que está haciendo es que poco a poco los inversores están descontando que Estados Unidos vuelva a imponer sanciones a Irán. Y hay que tener en cuenta que Irán es el tercer mayor productor de la OPEP. El quinto mayor a nivel mundial. Y que obviamente eso va a lastrar aún más todavía el mercado de la oferta. La siguiente pregunta es obvia en relación al precio del oro negro. Es si tiene más recorrido al alza de lo que hemos visto ya. Esos 80 dólares pueden superarse, pueden alcanzarse los 90 y los siguientes 100 dólares apuntan algunos expertos. ¿Cuál es su opinión? Nosotros pensamos que sí porque esta subida no solo responde a dos hechos puntuales como hemos comentado. De la reducción de inventarios y el conflicto con Irán. Sino también responde a una suma de factores. Primero la política de la OPEP junto a Rusia que está tratando de limitar con esos recortes la producción. Ya lleva más de un año y medio con este acuerdo y se espera que por lo menos se prolonga hasta finales de 2018. Luego también hay limitaciones en otros países productores por ejemplo como Venezuela. La crisis económica le está produciendo una disminución en la producción de 1,8 barriles a prácticamente 800.000 durante este año. Luego también tenemos que los productores norteamericanos no están aumentando esa producción como cabía esperar con este aumento de los precios. Contrarrestando esos recortes de la OPEP. Y luego por último también destacar a esta reducción de oferta también se le está sumando un aumento de la demanda gracias al ciclo expansivo que estamos viviendo. Y la última cuestión es que con esta dinámica que decimos ascendente de los precios del barril de crudo Brent y del VTI. ¿Va a tener más precursiones en la renta variable tanto europea como de los países desarrollados? Bueno, es muy difícil de valorar ahora mismo. Sí que es verdad que hay empresas, obviamente, las que producen petróleo con productos derivados que se están beneficiando de esta subida de petróleo. Pero también hay otro tipo de empresas que obviamente utilizan esta materia prima en su proceso productivo que también se van a ver lastradas. O sea que bueno, dentro de las compañías que se pueden ver beneficiadas o no hay que distinguir. Y luego a nivel macroeconómico pues obviamente puede producir una amenaza porque los altos precios pueden lastrar el consumo y también amenazar al crecimiento global. Pero por otro lado también puede ayudar a elevar variables como la inflación que tanto preocupan, por ejemplo, al Banco Central Europeo que la quiere en ese entorno del 2%, que en este año hemos visto que ha bajado de 1,4 a 1,2 a elevarla hacia ese objetivo. Por lo que habrá que evaluar obviamente a este nivel de precios cuáles son los beneficios y cuáles pueden ser o los valores más perjudicados o las economías más perjudicadas. Pues nos quedamos con esta visión, Joaquín Robles, analista de XTV. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos aquí dentro de este espacio. Muchas gracias a vosotros. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica de mercados y de fondos de inversión en fansandmarketsdirigentesdigital.com.